Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias! 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 Fue saqué en la lotería, pero cuando te reyes me radié yo Y no me fue, no pasa ya sería, y de mi novia mi sueño se murió Y no me fue, no pasa ya sería, y de mi novia mi sueño Y no me fue, no pasa ya sería, y de mi novia mi sueño Y no me fue, no pasa ya sería, y de mi novia mi sueño Y de mi novia mi sueño Y de mi novia mi sueño Esto me lo digan por ahí, lo han grabado en infinidad de grupos ya Este tema lo grabó secreto, lo grabó fundido, lo grabaron 15, 20 más Pero primero lo grabamos nosotros en 1988, el tema se llama El Cacique Mojolongo El Cacique Mojolongo Y no me fue, no pasa ya sería, y de mi novia mi sueño Y de mi novia mi sueño Y de mi novia mi sueño Mi sangre no se camina, mi sangre Se que un moncoronco no tengo más a mi vida ¡Muy bien! ¡Me da cuidado con los moncoronquitos! ¡No se los puede ir con él! ¡Ja! 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 ¡Olé! ¡Que te tomo a dar mi mano! ¡Me va a dar un poco! ¡No se los puede ir con él! ¡Este nuigríe de nuestro cuerpo no te pago no! ¡La joven y mi sangre tras dos millas ¡No va en el puedes ir con él, no va en el puedes ir con él ¡No va en el poder no te pago no! ¡No me he proportionado de tu madre! ¡Si niose vida del demasiado querberca no tengo más a mi vida ¡Mi sangre se logre del demasiado querberca no tengo más a mi vida! Ya llegó, ya llegó A que la moquita lo deseaba Ya llegó Ya llegó A que la moquita lo desea Ya que la moquita lo desea Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Felicita mujer A que la moquita lo deseaba A que la moquita lo deseaba Ya llegó A que la moquita lo deseaba A que la moquita lo deseaba Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó A que la moquita lo deseaba Ya llegó A que la moquita lo deseaba A que la moquita lo deseaba Ya llegó Ya llegó ¡Sí! 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 ¡Woo! Una saga de amor Que siempre soñe Por solo tú Una comparación Esta desentrega ¿Cómo lo haces tú? Pero yo te quiero decir Porque te amo y nunca duro Y te amo y te agradecer Tú lo sabes bien Como te amo Solo tú y nadie más Te amo también Ya mi sueño No me ha hecho realidad Te agradezco Vinalidad No me ha hecho sentir Una saga De siempre soñe Una comparación Esta desentrega ¿Cómo lo haces tú? Vente te quiero decir Lo que quiero y nunca duro Este amor Está grande Sin ser Tú lo sabes bien Como te amo No me hagas tú y nadie más 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 Te agradezco 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 Esto es más romántico Lo que nos pedí Yo no así Continuamos tomando un día más, salió el día de mi corazón para todos ustedes. Felicidades. 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 Felicidades por el momento que se llama... Ya no hay horas por arriba. En la arriba del río recuso que el miedo mantando Y se pico lo canto, chitrina, es pico' La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagadito, si en la mano te ha abandonado, con mi familia se miró. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. La noche la pasa llorando, a la serica le mete diña, no yo le pagué. ¡Suscríbete al canal! 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 Reina Lereida Cárdenas Robles Ahí viene el regalo, sorpresa mire ¡Mirme! 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 Por ahí empieza a salir los tradicionales grumitos ¡Mirme! 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 ¡Mirme nomás! ¡Los niños! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! Si no hay niños en el regalo sorpresa no es regalo sorpresa mire Saludos desde acá de San Fernando Santaolipas, Pancho Villa Maite Maite Ya terminó su primera presentación de Alegrías del Corazón Vamos a ver que es por ahí ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Yos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por ahí vemos que sale pinturas para maquillajes saludos a la gente que esta por ahí conectada, ándale pues saludos desde Monterrey ahí salió al custodio, saluda la gente al custodio, puro zapata dice, hay saludos qué será, qué será, nos vamos a distinguir más pinturas, maquillaje, mandamos saludos a los tíos que están en Houston, en Dallas que no pudieron venir, bueno y siguen saliendo más globitos vamos a ver orale, viene nada más a ver, voltealo, voltealo para acá se ve como un iPhone ándale pues, mire nos lo alcanzamos a distinguir eh, ahora si que para que escuche música paquete completo se lucio la madrina, mire se va el iPhone 15 se lucieron si, si, si dale como que si le gusto, mire la sonrisa que tiene quien se lo regalo quien se lo regalo madrina a usted, mire la madrina se lucio la madrina, mire que iPhone es oiga ándale el once mire con sus audiculares si quiere puedes ir con ella por favor para la foto bueno, sigue con la sonrisa si le gusto el regalo ándale ahí está feliz con su regalo ahí está ahí está ya estamos ándale pues mire acá está con el abuelito y como dijo el Dory y como dijo el Dory y vuela y hasta vuela y esto es pelado y se acabó y se acabó ese es el abuelito mire ok si fuerte, 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 bonito el aplauso vamos ese es el abuelito ese es el abuelito ese es el abuelito y dile unas palabras para su nieta quince años que le deseo muchas felicidades en sus quince años y que siga cumpliendo muchos más aparte de su abuelo Roberto y aquí estamos presentes para bailar tú has hecho un balsa aquí pequeñito sí, llegué un poco tarde ya cuando ya empezó el baile pero ya estamos aquí aquí estamos aquí está el abuelito ahora sí que es de maité no sé 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 que ni lo robas más mi pobre corazón me estás pegando justo entiendenlo si quiebra poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos ¡Narice! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se trata de una accumulation. Rude. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con esta banquerita quieres sentir emociones Con que tu sombra y yo te espero esta noche Yo te río con mi amor y voy a pasar tu mano Porque tú después vas a tener un hombre floche Mi tabaquerita si te gustan los caballos Si quieres montar hasta tu grito en su bequeado Muerda la cintura sin salir de la silla Y con que te deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no vengas tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no vengas tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, abajo, abajo Ven, 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 animalito, ven, ven y si, que me verás lo que vas a aprender No ves que son muy cobertos, que son muy listos, muy graciosos, soy un payaso de roperoso No ves que son muy cobertos, que son muy listos, muy graciosos, soy un payaso de roperoso No ves que son muy cobertos, que son muy cobertos No ves que son muy cobertos, que son muy cobertos No ves que son muy cobertos, 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 que son 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 co ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por toda la orilla Bueno, seguimos con más música De ese mismo disco de Alegría O de Corazón, de Alegría 83 Ahí viene una melodía que se llama Semerüeno, Camión de Pasajeros Que recuerdo Y ahora vamos a recobrarla Así, compadre Vamos a ver Dice así, compadre Se me fue y no me dijo por qué Cuando yo regresé Ya no estaba mi silón Se me fue mi amor Y solo ha dejado a ti del corazón Se me fue mi vida Se me fue mi amor Y solo ha dejado a ti del corazón Que seguro que un panza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta grandiosa noche festejando a Maite. Muchas felicidades. Muchos tiempos de venir con el Cabo y el Cabo y el Cabo. Y bueno, vamos a ver los campos. Mario Campos Morales, muchas felicidades. Se te aprecia mucho, ¿verdad? Tu familia. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!